El presidente regional Emiliano García Paje ha anunciado una inversión de 150 millones de euros en el área sanitaria, 104 de los cuales van a sufragar las facturas de electricidad de todos los centros del Sescam y el resto se va a destinar a transporte aéreo sanitario. Es una partida que se va a aprobar mañana, martes 27 de septiembre en Consejo de Gobierno. Y junto con eso además obviamente vamos a seguir apostando. Hoy me voy a reunir con parte del sector sanitario y precisamente mañana también. Yo creo que fue aquí Darío donde estuvimos hablando de la última contratación del sistema aéreo. Somos la única comunidad autónoma peninsular que tiene transporte aéreo sanitario nocturno y eso obviamente también va a subir de precios, pero mañana lo vamos a adjudicar con 43 millones. En definitiva, en un solo día, esto ya le vamos a dar vacaciones al de sanidad para la semana siguiente, porque en un solo día el de sanidad nos va a aprobar 150 millones, 150 millones de gastos junto con alguna resonancia nueva, como va a ir, por ejemplo, a Toledo, gastos tecnológicos. Lo importante es que mañana vamos a aprobar 104 millones de euros para la electricidad de todo el sistema sanitario en la comunidad en los próximos años, pero ya con la obligación y la certificación de que toda la electricidad del sistema sanitario de Castilla-La Mancha procederá de energía renovable, de energía limpia. Lo cual ya es un paso sustancial extraordinario. Nos estamos autoobligando a que el mercado funcione de tal manera que nosotros ya nos comprometemos a usar solo aquello que sabemos que procede, esta región en este sentido es abanderada, de energía limpia. Además, el presidente regional ha avanzado que se va a llevar a cabo obras en las instalaciones de la delegación de Cuenca que se van a adecuar para recibir otros servicios. Dentro de poco, querido alcalde, vamos a empezar también con unas obras en la antigua delegación de educación que se va a convertir todo ese edificio que está en desuso en todos los servicios de igualdad de la provincia de Cuenca, de manera que también tenga fluidez para el comercio, para los vecinos de la zona y que tenga utilidad el mismo edificio. Declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, quien ha recorrido las renovadas instalaciones de la empresa planta robotizada Lignum de Cuenca, de las que ha destacado su innovación, así como el compromiso social de la misma. Castilla-La Mancha inicia la vacunación de la segunda dosis de refuerzo contra el COVID-19 en las personas mayores de 80 años, en un acto institucional celebrado en Marcha Malo, que ha contado con la presencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha destacado que la provincia de Guadalajara vuelve a ser protagonista en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Jesús Fernández Sanz explicaba que actualmente, en Castilla-La Mancha, se han administrado más de 4 millones de dosis. Nosotros tenemos vacunadas en Castilla-La Mancha más de 4 millones de personas y más y casi 1.800.000 personas con la pauta completa. Somos un buen ejemplo, pero toda España es un buen ejemplo. Nosotros somos los que vamos a seguir trabajando para que ustedes, para que todas las personas que viven en esta tierra, en esta magnífica tierra de Castilla-La Mancha, estén siempre cuidados. Y esto es un paso de gigante. El consejero de Sanidad ha explicado que se han recibido 300.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que las próximas semanas se continuarán recibiendo más vacunas para administrar a las personas más vulnerables. Esto va a ser la puerta abierta a que sigamos vacunando con los casi 300.000 dosis que ya nos han llegado, ministra, y que nos seguirán llegando. Vamos a combinarlo en las residencias con la vacuna de la gripe. En las residencias vamos a vacunar de la gripe y del COVID-19 a la vez. Después, a medida que nos vaya llegando la gripe, iremos vacunando también a la vez en los diferentes sitios que podamos. Y vamos a vacunar a todas las personas que, por cierto, quiero recordar, en Castilla-La Mancha, de más de 80 años, el 100% tienen la segunda dosis. El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Pacto por el Ferrocarril han celebrado los avances en torno a la movilidad que ha planteado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Con respecto al AVE, Madrid-Extremadura, el consejero de Fomento ha afirmado que el Ministerio se ha comprometido a elaborar dos estudios complementarios para Toledo y Talavera de la Reina. Para eso, ya saben ustedes que el Ministerio se ha comprometido a elaborar dos estudios complementarios para cada ciudad, para poder ver con más detalle ese trazado en su tramo más urbano. Pero la gran ventaja de todo esto es que ya se nos ha confirmado que esos dos estudios complementarios no afectan en la tramitación ambiental del grueso del estudio informativo, con lo cual no vamos a perder tiempo. Vamos a seguir avanzando en estudiar medioambientalmente el estudio informativo que se ha planteado a la espera de poder tener lo antes posible una propuesta de solución, tanto para Toledo como Talavera, en su tramo urbano. Además, el consejero de Fomento ha asegurado que han dado luz verde a este planteamiento que nació en Castilla-La Mancha y que va a suponer la inversión de más de 55 millones de euros en la electrificación del tramo Humanes-Talavera-Plasa. Nos han dado luz verde a ese planteamiento que salió, que nació de nuestra comunidad autónoma y del pacto por el ferrocarril, y que va a suponer la inversión de más de 55 millones de euros en la electrificación de ese tramo que les digo. Humanes-Talavera-Plasencia. Y que, de hecho, se verá, además, así, también recogido, si no con esta literalidad, pero sí de una manera real, en los presupuestos generales para el año 2023 del Estado. Un proyecto, dicen desde Fomento, que supone estar más cerca del Cercanías-Enillescas. Lo que nos vinieron a plantear fue el último borrador de lo que va a ser un plan de movilidad conjunto entre el Ministerio y la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha. Un plan de movilidad para la Sagra, que contempla el poder plantear lanzaderas desde Illescas hasta la línea de cercanías en el corto plazo, pero que con la electrificación de la vía supondría la posibilidad de que Illescas tenga cercanías propiamente dicho. Se nos ha aprobado un paquete de inversión europea para poder construir una nueva estación intermodal de transportes en Illescas y a eso se le añade la información que hemos compartido con el Ministerio del plan de movilidad que hemos desarrollado en la Consejería de Fomento para la Sagra Alta y la Sagra Baja. Declaraciones tras la reunión que ha mantenido el consejero de Fomento, Nacho Hernando, con la alcaldesa de Talavera de la Reina y los integrantes del pacto por el ferrocarril. Gracias. 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 Gracias.